Paco de Larchunbikes, aquí en Alegria, en Guipúzcoa, te has aventurado a poner una nueva tienda y en este caso más específica de eléctricas. Sí, es una tienda que hemos buscado especializarnos mucho, estamos dando un poquito también soporte técnico a la zona y una tienda muy especializada de eléctrica al 100%. Estamos viendo como cada día las marcas están apostando más por este tipo de bicicletas, las e-bikes, que incluso hay marcas que suponen más del 50 y el 60% de sus ventas. Bueno, está claro que esto ha venido para quedarse, mucha gente que no es ciclistas se nos está metiendo en el sector. Bueno, pues vamos a ver la maravilla que habéis montado. Venga, vamos. ¿Con qué marcas estáis trabajando? Bueno, trabajamos un poco con las marcas más fuertes del mercado. Pasamos por Gian, por ejemplo, Highbike, Mondraker, BH, tenemos también Winora, Mérida, Willier, Vector. Es una gama amplísima que es muy difícil que un cliente no encuentre lo que busca. Hombre, ten en cuenta que estamos hablando que tenemos 120 modelos en exposición. En Oyarzoon tenemos casi 140. O sea, al final el cliente o en Oyarzoon o aquí en Alegui se encuentra con una variedad terrible. O sea, es difícil irte sin bicicleta. Las hay además desde triciclos a bicicletas pegables, a bicicletas incluso para algún tipo de minusvalía o patología. Bicicletas para gente que pese más de 100 kilos, que hay que tener en cuenta que muchos fabricantes solo fabrican hasta 100 kilos las bicicletas doble suspensión. Pues también tenemos bicicletas para gente 130, 140 kilos. Y aparte de las bicicletas tenéis componentes y accesorios específicos para que se váis que están saliendo. Sí, los fabricantes se han dado cuenta ya de que esto es un nicho importante. Entonces ya se están haciendo desde cubiertas específicas, accesorios de todo tipo, cuenta kilómetros, incluso GPS ya específicos para algún tipo de bici eléctrica, piñonajes especiales, cadenas especiales, bolsas para poner una segunda batería. O sea, hay montonazo de aparatos que se pueden colocar una bici eléctrica y portadicicletas específicos para bici eléctrica también. Bueno, pues ya sabéis, aquí en Aleguia, en Ipúzcoa, con Ollar Chumbáis, vais a tener solución prácticamente a todos los que estéis buscando una bicicleta eléctrica. Paco, muchas gracias. Gracias a ti.